La técnica de la última trenza que haremos el día de hoy. Veamos la foto de la que vamos a hacer, que es preciosa. Se llama sentido doblaje en un. Es como un viraje en un. Sí, tal cual. ¿Por dónde partimos entonces? Bueno, tomamos un mechón del frente, preferentemente con partidura hacia el lado. Ok. Y empezamos a trenzar. Súper normal. Ok. Quedemos, ¿no? Para que se vea bien. Ahí. Ya, ahí. Eso. Ok, hacemos entonces el corte, la línea como de lado. Claro. Tomamos el mechón del frente y empezamos a trenzar hacia un lado. Empezamos a trenzar más o menos llegando como hasta donde está la ceja. Ah, ya. Y siempre como destapando aquí, ¿no? Claro. Subiendo estos pelitos de la cara. Sí, siempre. Esos pelitos los podemos manejar con laca, con cera, con lo que sea más cómodo o con lo que tengamos a mano. Estupendo. Ah, ya. Y siempre incorporando como un cadejo del pelo. Sí, un mechón de cada lado. Un mechón de tu cabello. Claro. Estupendo. Exactamente. Bueno, hasta acá. Hasta acá incorporamos. Después seguimos haciendo la trenza. Ok. Simple. Perfecto. Incorporamos unos tres mechones, luego seguimos unas cuatro, tres vueltas más. Claro. Y nos vamos hacia el otro lado. Qué pelo lindo que tiene la modelo, ¿eh? Nos vamos hacia el otro lado. O sea, sigues tejiendo, pero lo vas a pasar para atrás. Claro. Ahora tomamos de este lado. A ver. A ver, necesitamos que... ¿Es que está la foto todavía? Ahí. ¿No repites? Nos tomamos del otro lado. Tomamos un mechón del lateral contrario. Ok. Perfecto. Y lo traemos hacia donde está la trenza. Perfecto. O sea, atrás se vería como algo así. Atrás se vería como algo así. ¿Ya? Eso está. Sí. Necesitamos que te quede por aquí, por fin. Ajá. Ahí. Ahí está. Para poder ver. Ya. O sea, que incorporamos el mechón del lado contrario al que tejiste la trenza. Claro. Incorporamos dos, más o menos, o tres. Ok. Perfecto. Ah, ya. Porque ahí es donde vas a dar la vuelta en u. Claro. La vuelta en u en sentido contrario y sin señalizar. ¿Viste? Incorporas en el sentido contrario dos o tres mechones a esta trenza y ahí le das la vueltita y la sigues tejiendo hasta el lado que comenzaste. Claro. Escucha, qué enredado. Sí, pero por eso en la red.cl usted va a encontrar el detalle. Puede parar, parar minuto a minuto. Claro. Porque Luciano nos mostró el día de hoy con las trenzas. Exactamente. Ok. Oye. ¿Y ahí entonces la dirige? La dirección es hacia... Uno la va dirigiendo hacia donde quiere. Con cualquier dinero conducir dirigiendo el trenza. Perfecto. Entonces aquí lo hacemos así. Mira. Exactamente. Y usted termina de tejerlo. Lo llevamos hacia el otro lado y repetimos lo mismo que hicimos antes. Buenísimo. ¿Con un pinche se detiene ahí esa parte? Con un pinche. Puede ser con un pinche o con una gomita de esas que son invisibles, muy finitas. Perfecto. Es tupendo. Y queda súper bien. Oye, muchísimas gracias. Oye, muchísimas gracias. Oye, muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? Ya nos dijiste. Sí. Facebook, Luciano. Facebook, Luciano D'Odero. Y mail, Luciano D'Odero 1. Buenísimo. Un aplauso. Oye, gracias, Luciano, por acompañar el día de hoy. Gracias.